Nuevamente, Mayanazor está en el ojo del huracán por revelar la verdad sobre la pensión que dijeron que le había pedido a Santa Fe Clan para el bebé que ambos tienen en común. Como sabemos, Santa Fe Clan y Mayanazor se separaron desde hace varios meses, pero en las últimas semanas han dado mucho, pero mucho de qué hablar estos dos. En primera, por la disque nueva relación del rapero con Kareli Ruiz y en segunda, con la novedad de que la rubia influencer anda de novia de manita sudado de la WP. Y es que luego de tantas especulaciones, dimes y diretes sobre si lo que Maya publica en redes va con dedicatoria para su expareja o para la regia montana, habló en exclusiva para el podcast y en ese espacio la influencer también comentó sobre la polémica suma de dinero que supuestamente recibe por parte del rapero como pensión, tras su separación. Y es que si mi memoria no me falla y si ustedes recuerdan, fue hace poco menos de un año cuando la pareja se encontraba feliz y muy alegre de recibir al fruto de su amor, el pequeño look. Pero sucedió lo inesperado, pues la pareja, a pesar de que se notaban muy enamorados, anunciaron su separación sorprendiendo a más de uno. Y a raíz de esta noticia surgieron los rumores sobre que Maya habría solicitado 200 mil pesos mensuales a Santa Fe Clan como pensión para su hijo en Congo. Fue recientemente en una entrevista en el podcast de A Mi Rey que Maya habló por primera vez sobre dichos rumores. Inicialmente negó que haya pedido esa cantidad y afirmó que ni ella ni Santa Fe podrían creer los rumores cuando se viralizaron. La modelo de Cuanavaca, aunque no compartió cuánto le pedía realmente al rapero ni en qué términos quedaron con el dinero, sugirió que el rumor lo creó alguien que la odia o un medio que especuló sobre los ingresos del rapero. Pudo haber sido una de dos, o una persona que me odia o un medio que lo hizo con tal vez gana esto y tal vez le tocaría esto. Dijo sobre el posible origen de los rumores, además de afirmar que los rumores son completamente y totalmente falsos. Dio a conocer que ni siquiera habían hablado de una pensión al momento que decidieron separarse. También dijo que está acostumbrada a recibir críticas y que las redes sociales solo se expone a lo negativo, sin comprender por qué lo positivo no se viraliza. A pesar de los comentarios que reciben las redes sociales, la modelo ha afirmado que ya está acostumbrada a eso y es consciente de que sigue siendo una celebridad de internet y su vida pues evidentemente está expuesta. Así que ya lo saben, rumores aclarados, la pensión que se comenta es completamente falsa y Maya sigue viviendo su vida normal. Para más chismes e información y estar bien conectado a las redes sociales, aquí nomás en La Mejor FM. ¡Gracias!